Después de tanto esperar, los seleccionados de la Federación de Ciclismo por fin pueden practicar como se debe. Y es que la Organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 hizo entrega del velódromo de la Villa Deportiva Nacional, el cual es considerado como uno de los más modernos de todo el continente. Este velódromo existía y cuando llegamos estaba al aire libre. Y era una pista africana de muy buen nivel que logramos rescatar porque un invierno, un verano más, ya esta pista ya no servía. El velódromo o circuito ciclístico cuenta con una pista de madera africana de 250 metros de largo. Tiene un techo para evitar la caída de la lluvia y el inclemente sol del verano. Además, tiene una capacidad para 2.300 espectadores. Los deportistas también podrán disfrutar de camerinos, vestidores y duchas, una zona común y un tópico. El día viernes pasado ya pasó todas las certificaciones de la Federación Internacional del Ciclismo y la ha homologado y nos ha felicitado porque cumple con todos los estándares internacionales y es un tremendo legado. El director ejecutivo de Lima 2019 resaltó que este recinto deportivo no solo servirá para los Juegos Panamericanos, sino como un espacio de entrenamiento y sede de otros eventos deportivos. Los seleccionados peruanos destacaron la importancia de este renovado velódromo. Teníamos que ir al velódromo que está en el puente del ejército en Caquetá. Allá tuvimos que comenzar a entrenar un velódromo de cemento, que era mucho más grande que este velódromo. Hemos vuelto y pues es una maravilla. Ya no hay viento que te golpee cuando vas a velocidad. La caída que tiene, por más que lleva, por más que haga mucho, se puede entrenar y de verdad es una gran satisfacción. Ahora, si vienen los panamericanos, estamos trabajando muy duro para eso, créeme, muy duro. O sea, son trabajos de mañana y tarde, mañana y tarde, por la mañana pista, gimnasio en la tarde y viceversa, gimnasio en la mañana, potencia y trabajo de aceleraciones en la pista. Todos esos trabajos nosotros los planificamos de seis veces por semana. En la competencia de ciclismo de pista participarán 95 deportistas de todo el continente. El certamen de los Juegos Panamericanos se desarrollará en esta sede entre el 1 y el 4 de agosto.